Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Querés aprender a tapizar este sillón matero o poltrona? Quédate para que no te pierdas nada de este tutorial. Te voy a enseñar todo lo que es tapicería básica y tapicería un poco avanzada y lo vamos a hacer sin costura. Así que esto es importante para que vos lo puedas hacer en casa y te voy a mostrar qué herramientas vamos a utilizar y todos los materiales necesarios para que quede así de pachero. Así que comencemos con esta aventura juntos. Primero que nada, ¿con qué lo vamos a tapizar? Podemos utilizar tachuelas, una engrampadora eléctrica, manual o neumática. En este caso yo voy a utilizar la neumática y previamente desarmé la matera. Vamos a retirar toda la cincha vieja y vamos a utilizar cincha nueva de 5 centímetros, un estirador de cincha y lo vamos a engrampar de esta manera. Engrampamos de un extremo y la distancia entre cincha y cincha son dos dedos. Del otro lado con el estirador de cincha vamos a tensar el material para que quede bien tenso. Este proceso lo vamos a repetir en todo el ancho de la matera. Así que la distancia entre cincha y cincha son de dos dedos. Y déjame en los comentarios qué cincha preferís vos, elástica o rígida. Ahora lo vamos a cruzar de esta manera zig zag por arriba y por abajo la cincha para que esto aumente la durabilidad y la resistencia al momento de que uno se siente. Una vez cortada la cincha van a hacer un dobladillo y lo van a engrampar para la parte de adentro. Ahora vamos a colocar una tela para que esto sea mucho más resistente y aparte la goma espuma no se traspase de un lado al otro. Así que vamos a poner una tela que no nos sirva y lo vamos a engrampar en todo el contorno. Este proceso lo vamos a repetir tanto en la parte del asiento como en la parte del respaldar. No hace falta de que sea una tela gruesa, tiene que ser una tela que le sobre y que ande por ahí. Ahora en la parte del asiento para que les quede con forma de panza van a poner dos placas de goma espuma chicas, que era en este caso el color naranja, y van a poner una placa de goma espuma de 5 centímetros en la parte de arriba, que es la placa color blanco. Y lo vamos a cortar conforme a la figura del asiento. Lo vamos a engrampar en todo el contorno, como están viendo ahí, de la parte del medio de la goma espuma, para que quede bien fijo. Y en la parte de arriba lo vamos a recubrir, tanto la parte de arriba como de los laterales, con una goma espuma de un centímetro de espesor. Lo vamos a recubrir como si fuera un pedazo de tela. Y lo vamos a engrampar en la parte de abajo de la madera. En la parte de atrás, en esas dos maderas, lo vamos a cortar de la madera del lado de afuera, y vamos a estirar la goma espuma para la parte de atrás. En la parte del respaldar, vamos a cortar la goma espuma conforme al molde que ya tiene, y lo vamos a engrampar en la parte del medio de la goma espuma. Y lo vamos a recubrir con una goma espuma de un centímetro de espesor. Lo mismo que hicimos en el asiento, pero en el respaldo. ¿Te está gustando el video? No te olvides de suscribirte, comentar cualquier duda que tengas, y darle like para que este video se pueda mostrar a muchas más personas. Aparte, llegamos a la meta de los 6.000 suscriptores. Llegó el momento de tapizarlo. En la parte del asiento vamos a utilizar un pedazo de tela de 90 centímetros por 90 centímetros. Nos vamos a asegurar de que sobren en los cuatro lados, y en los cuatro medios de los cuatro lados vamos a engrampar de esta manera. Primeramente, para que la tela quede fijo. Y una vez que quede fijo, empezamos a trabajar sobre la tela. Así que vamos a estirar de esta manera y lo vamos a engrampar. En la parte del respaldar, presta atención porque esta es la parte más difícil. Vamos a agarrar la madera de la parte de afuera, como están viendo, de la parte del respaldar, y lo vamos a cortar conforme a esa medida. Como están viendo ahí, yo marqué con la tiza para que sea mucho más claro. Cortamos y pasamos la tela en la parte de atrás, y nos tiene que quedar así. Este es el tip que te va a salvar para que el tapizado de tu matera quede bien. Y ahora sí, agarramos con la tijera y con paciencia vamos cortando despacito para que sea la misma forma de la madera. Engrampamos de la parte del medio, y ahora sí, empezamos a estirar la tela para la parte de las esquinas. Acá en este caso tienen que trabajar el tema del dobladillo y del engrampado, y con mucha paciencia la van a encontrar la forma de la tela para que sea como esa forma media circular que tiene la estructura de madera. Espero que se entienda. Lo vamos a engrampar en el borde o en el contorno de esta manera, hacemos el dobladillo y estiramos para la parte de abajo. Cualquier duda, déjalo en los comentarios porque es medio complicado esta parte, pero bueno, si ya sabés tapizar esto, tranquilamente podés tapizar un sillón de dos cuerpos que para vos no va a ser ningún problema. Déjame en los comentarios cómo se dice este modelo de sillón en tu país. Acá en Argentina se dice matera, pero sé que en otros países le pueden llamar poltrona. Una vez terminada la parte de atrás, vamos para la parte de adelante. Agarramos la tela y empezamos a estirar de esta manera. Engrampamos y vamos a engrampar en la parte de la pata como están viendo ahora. Le ponemos dos, tres grampas, cortamos la tela y empezamos a cortar el material en la parte de la pata como están viendo ahora. Vamos a hacer este dobladillo. Este dobladillo se va haciendo solo conforme vamos avanzando el trabajo, así que no te hagas mucho problema. Cortamos al ras de donde termina la estructura de madera y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a repetir este proceso en el otro lado. Como están viendo, estiramos la tela para la parte de adelante, engrampamos en la parte de adelante en el borde, engrampamos sobre la madera, cortamos la tela y en la parte de adelante le vamos haciendo el dobladillo. Dejo esta parte porque acá capaz que se aprecia mucho mejor que del otro lado, como es el proceso del dobladillo frontal. Cortamos la tela y empezamos a estirar. Acá el secreto de la milanesa es que vos sepas cortar la tela y estirar. Si sabes eso, cualquier cosa que te propongas lo podes tapizar. Ahora en la parte de la madera van a hacer este dobladillo con un pedazo de tela que les sobre por ahí. Yo la agarré de los retazos y vamos a hacer el dobladillo, engrampamos de un lado, estiramos y engrampamos del otro. Esto va a hacer que logre esta terminación y que cubra todas las grampas. El modelo original venía de esta manera, así que nosotros lo tenemos que hacer tal cual. Y aprovechamos porque este método es sin costura, así que si vos lo estás haciendo en tu casa y no tenés una máquina de coser, lo podes hacer de esta manera. En la parte de atrás replicamos lo mismo, en la parte de abajo le vamos a poner friselina y vamos a engrampar los cuatro medios de los cuatro lados para que quede bien tenso. Una vez hecho esto, recién empezamos a engrampar hacia los extremos o las esquinas. En las esquinas, como se llaman las patas, vamos a hacer este corte para que encaje bien la friselina. En la parte del respaldo colocamos la tela y nos aseguramos de que sobre en los cuatro lados. Una vez hecho esto, vamos a engrampar en los cuatro medios de los cuatro lados y van a ver que una vez hecho esto, va a parecer como que la tela por sí sola toma forma de la estructura del respaldar. Agarramos los extremos, estiramos para la parte de atrás y nos va a quedar muy prolijo, así que engrampamos cuando no nos quede ninguna arruga. Ahora en la parte de abajo del respaldar van a tener que marcar con una tiza conforme a la madera y una vez hecho esto, vamos a cortar. No se arriesguen a cortar así de una la tela que capaz cortan de más y cuando está cortada de más no hay manera de coser la tela porque se nota de cualquier forma. Así que por experiencia, marcan previamente con la tiza o cortan de menos y cualquier cosa van cortando en el proceso. Estiramos la tela para la parte de atrás y vamos cortando todo el sobrante para que no nos quede medio incómodo a la hora de trabajar. Así que bueno, esta parte es ya bastante fácil, pero lo más importante es que sepan cortar la tela. Una vez terminado esto, vamos a cortar todo el sobrante del material y vamos a colocar en la parte de atrás fleje de aluminio. Agarramos una tijera y lo empezamos a cortar de esta manera. Ahora lo vamos a engrampar en todo el contorno de la madera. Vamos a engrampar del fleje de aluminio de la mitad para la parte de abajo porque la parte de arriba es en donde va a entrar la tela. Y en las esquinas es donde hay que cortar más el fleje de aluminio, así se puede doblar. Agarramos el martillo y vamos a ir golpeando despacio para que se vaya moldando el fleje de aluminio a la forma de la madera. Ahora vamos a repetir este proceso en todas las esquinas. Esto requiere mucha paciencia ya que a veces el fleje de aluminio se dobla de más o al doblar se toma otra forma y hay que desdoblar todo. Así que con paciencia ustedes lo pueden lograr y esto se repite tanto en el respaldar como de un sillón matero o un sillón de dos cuerpos. Así que con paciencia vamos a lograr esta parte. Unimos el fleje de aluminio y ahora para que no sea todo rústico en la parte de atrás le vamos a colocar una guata gruesa. Lo vamos a engrampar al ras del fleje de aluminio y lo vamos a cortar. Ahora por último, el último paso ya para terminar el tapizado de este sillóncito matero. Agarramos una espátula y empezamos a levantar el fleje de aluminio. Levantamos el fleje de aluminio para que entre la tela de la parte de atrás. Así que empezamos a sujetar la tela de los cuatro medios de los cuatro lados. Engrampamos en la parte interna y con un martillo de goma vamos a golpear para que el fleje de aluminio vuelva a la forma original. Es importante que repitan esto en los cuatro medios de los cuatro lados para que después no les pase de que hagan un lado entero y después les falte material del otro lado. Así que nos aseguramos de que alcance para los cuatro lados y recién ahí empezamos a completar todos los extremos. Espero que se entienda. Igual cualquier duda lo puedes dejar en los comentarios. Y lo bueno de esta engrampadora es que tiene el pico largo. Entonces al tener el pico largo hace de que la grampa se pueda meter adentro del fleje de aluminio. Espero que se entienda. Así que bueno, esta parte ya es súper fácil y sencillo. Y para toda la gente que me pregunta, che, ¿dónde puedo conseguir el fleje de aluminio? Lo puedes comprar a través del mercado libre o en una tienda que venda artículos de tapicería. Que estés cerca en donde vos vivas. Así que espero que se entienda. Cualquier consulta, déjalo en los comentarios que vamos a estar respondiendo. Y suscríbete para que no te pierdas nada de los próximos videos. Así que espero que te haya gustado. ¿Y qué te pareció el video? Bueno, espero que te haya gustado. Cualquier duda, déjalo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y espero que te haya servido para que vos lo puedas hacer en tu casa. Y te mostré todos los tips necesarios que acá nosotros no nos guardamos nada de nada. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Espero que te haya gustado y suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.